Hola a todos. Mi nombre es Victoria. Mi nombre es Martina. Mi nombre es Abril. Somos de la Escuela Santo Domingo de San Cristóbal. Hoy estamos en Pérez y nos ponemos a estudiar. Hicimos juegos como laberintos, laberintos de cristales, laberintos naturales. Estamos de magrita y hicimos también autoestima. Saludos a los papás, los queremos mucho. ¡Ago al teatro!